De amor se me llena el alma, cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brilla más Y ahora ella es mi testigo, de mi amarga soledad La madrugada me sorprende en mí del velo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto la ausencia, y apenas te fuiste ayer La madrugada me sorprende en mí del velo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto la ausencia, y apenas te fuiste ayer Ya no soporto la ausencia, y apenas te fuiste ayer